Cuando estabas dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor. Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor, eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón. Te vi partir y a lo lejos, volteabas a ver, solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a ti por primera vez. ¿Se lo sabe? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo te ofrecía. La batalla ha quedado pendiente porque yo regresaré y serás mía para siempre. Vamos a cantar, órale Solo sé que te vas con él Porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente Porque yo te merezco a él Y serás mía para siempre Muchas gracias, muy amable